Sean bienvenidos, que bueno que me acompañan. Hoy les voy a mencionar un poco lo que es el mecanismo de la ventana eléctrica de un Dodge Avenger o Avenger. En otras partes del mundo, este automóvil también es conocido como Chrysler Cirrus y muchos de ustedes son dueños de este modelo. Por eso voy a tratar de mostrarles más o menos lo que implica el mecanismo eléctrico que hace subir y bajar las ventanas de este carro. Me hubiera gustado mostrárselos de una manera más directa, con las partes físicas aquí enfrente, pero no he tenido la oportunidad. Así que se los voy a mostrar mediante fotografías y dando una breve explicación. Espero esto les ayude y tengan esa idea. Pues muy bien, vamos a ver que implica la función de esta ventana. El mecanismo en una sola pieza se ve de esta manera, con los dos rieles o bases en color negro. Dos pines o braquetas de color blanco que se sostienen a los rieles. Estos sirven para sostener el cristal. Estos son los que suben y bajan. El cable o chicote que mide alrededor de 4 metros. Y por último, el motor eléctrico. Este ubicado a mitad de toda esta unidad. Todo esto, toda esta construcción, está ubicada dentro de la puerta. Y la cubren al menos dos paneles. El panel exterior, el que tiene toda la estética de lujo para apantallar. Y el panel interior, el que está entre la puerta y el panel exterior. Todo este mecanismo funciona con al menos 7 piezas. Lo que son, las bases o rieles. El motor eléctrico. El cable o chicote. Los dos pines o braquetas blancas que sostienen el cristal para que suba y baje. Y el carrete. Me gustaría decirles que no hay un orden específico en cómo armar este mecanismo. Pero al final, creo que sí lo hay. Y el que conozco es el que les voy a compartir. Yo lo armaría, primero, poniendo las bases. Después, poniendo los pines o braquetas blancas, lo que sostiene el cristal. Añado el cable o chicote. Y lo dirijo hacia donde está el carrete. El cual está en la base donde se va a atornillar por último el motor eléctrico. Una vez completo, ya todo armado. Este se va a poner de manera vertical. No horizontal. Vertical hacia la puerta. Después, se va a atornillar el panel interior. Una vez atornillado el panel interior, ya se puede instalar el motor y conectarse al arnés eléctrico. Después de revisar que todo esté bien puesto y que el cristal suba y baje sin problemas. Para terminar el trabajo, ya se puede instalar el panel exterior. Para que todo quede como antes. Y una vez puesto, es todo lo que se tiene que hacer. Muy bien, ahí lo tienen. Nuevamente, espero que esta explicación les ayude a saber o les dé una idea de lo que se enfrentan cuando llevan su Dodge Avenger al mecánico o quieran arreglarlo ustedes mismos. Repito, me hubiera gustado mostrarles cómo hacer este trabajo de manera directa o con las partes físicas aquí enfrente. Pero, de verdad, que no he tenido la oportunidad. Yo me despido. Si les gustó este video, consideren suscribirse. Quien sabe, a lo mejor de tantos videos, ven algo que les guste. O mejor, ven ustedes algo que les pueda servir. Los dejo hasta aquí. Me despido. Y hasta entonces. Les gustó este video, les gustó este video. Los dejo até aquí. Gracias.